El 4.0 también se le llama el Big Data o la tecnología, el Internet de las cosas. Es todo lo mismo. Lo único que en Alemania surgió el concepto de llamarle a la manufactura el 4.0 porque es el siguiente nivel de la manufactura. Es decir, cuando ya se utiliza la información para cambiar tus procesos productivos, para ajustar tu productividad, para hacer que tu planta de producción sea mucho más eficiente de lo que ha sido hasta ahora. Nosotros trabajamos con todas las compañías del sector, del sector automotriz, del sector espacial, del sector petrolero. Todas las compañías están en este momento preguntando, llevando proyectos, teniendo gente dedicada a investigar qué es esto de la manufactura 4.0, cómo lo podemos hacer. Yo creo que se está implementando, o hay proyectos para implementar esta tecnología en la mayoría de empresas de México. México diría que se encuentra en la fase de descubrimiento, en la fase de identificación de cuáles son aquellos casos de uso por cada una de las industrias que realmente van a generar ese potencial. Existen ya algunos pilotos, pero en términos de manufactura yo diría que estamos en la etapa en la que estamos despegando para capturar todo ese tipo de oportunidades. Y yo diría que va relativamente a la par de otras geografías, como pueden ser las economías más avanzadas en América Latina. Una de las cosas que tiene México muy buenas es ese pool de talento, de gente preparada, y de gente con carreras de ingeniería, preparadas, con ganas de trabajar, y que realmente le está dando un plus competitivo a este país. Las empresas o los usuarios estamos generando más datos cada vez, que al momento de que podemos tomar esos datos, traducirlos en algo productivo, podemos desarrollar nuevos procesos, podemos ser más eficientes en procesos actuales, en la manufactura, o podemos encontrar nuevas oportunidades de negocio. La realidad es que los datos hoy en día definen el futuro. Para Intel, siendo ya una empresa enfocada a los centros de datos, pues vemos una gran oportunidad para los siguientes años, en que estos datos van a tener que ser, obviamente, generados, transmitidos a través de redes de alta velocidad, almacenados, procesados, analizar ese proceso y tomar una acción y regresar esa acción al dispositivo que la generó.